Estamos acá en la presentación del equipo Boyacá, raza de campeones 2018 y quien mejor que el director de Indeportes Boyacá, el doctor Miguel Ángel Molina quien nos cuente un poco de este proyecto, como se organiza este proyecto para el 2018 como va a venir el apoyo y bueno, que expectativas tiene este año Bueno, muchas gracias, un saludo muy cariñoso a todos los amigos de Mundo Ciclístico a nivel nacional e internacional El programa Boyacá, raza de campeones, es un programa que se impulsa desde la gobernación del departamento de Boyacá y que ha sido respaldado por la asamblea del departamento a través de una ordenanza En los últimos años ha recibido el amplio respaldo de parte de la administración del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez y hoy tenemos alrededor de unas 25 escuelas de formación deportiva para ciclistas de distintas edades a partir de la infancia tenemos niños a partir de 7 u 8 años y llegamos así hasta el equipo élite En la actualidad también vamos a tener o para esta temporada 2018 equipos en distintas disciplinas o en distintas modalidades y categorías del ciclismo vamos a tener en la categoría prejuvenil, juvenil, sub-23 y élite vamos a tener equipo de ciclismo en ruta femenino pero también tendremos equipo en ruta masculino tendremos pista y tendremos ciclomontañismo entre otros vamos a competir en las más importantes pruebas del calendario a nivel nacional y contamos con una base de aproximadamente mil deportistas de las distintas escuelas que ya nos han ofrecido triunfos como lo registrado el año pasado con los Juegos Superas de Intercolegiados donde fueron medalla de oro, plata y bronce en la misma prueba igualmente campeones del año pasado de la Vuelta al Porvenir, de la Vuelta al Futuro y tenemos una gran esperanza por este semillero que se está construyendo en el departamento como verdadera cantera del ciclismo a nivel nacional e internacional ¿Qué expectativas se tiene para el equipo en este 2018? Bueno, el equipo es un equipo que ha venido creciendo en cuanto a la calidad de sus integrantes pero también en la parte de infraestructura tenemos grandes expectativas la idea es ser verdaderos protagonistas en las más importantes pruebas del calendario nacional lograr superar lo alcanzado en el año inmediatamente anterior y seguir revalidando día a día ese título honorífico que tiene el ciclismo de Boyacá reconocido como uno de los más grandes a nivel mundial a partir de una de sus grandes figuras como es nuestro gran campeón Nairo Quintana ¿Y qué dice Nairo del equipo? Nairo se ha convertido en el padrino del equipo en un abanderado de este proyecto él lo defendió ante la asamblea del departamento de Boyacá y gracias a su iniciativa mereció todo el respaldo de los integrantes de esa corporación está muy contento con lo que está pasando con el equipo y aspiramos en este año 2018 a hacer un seguimiento muy de cerca con el fin de darles a los deportistas lo que merecen pero también que los deportistas le den a Boyacá y al ciclismo los triunfos que necesitamos que sí ¡Gracias! y ¡Gracias! y 2 y Gracias por ver el video.